Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el equipo de Cruz Azul se enfrenta a las águilas de la América Crack, dijo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá a la América Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país es que apoyas al equipo de América o al equipo de Cruz Azul Si comentas te estaré mandando un saludo Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Crack, si lo que quieres es ver este partido gratis y además totalmente en vivo Te recomiendo que te quedes hasta el final de este video ya que te estaré dando canales horarios y la transmisión de este juegazo Suscríbete a este canal, activa la campanita y bueno, sin más que agregar comencemos Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos el día de hoy Yo diría que es el partido de la jornada cuando el equipo de Cruz Azul busque aprovechar su localía Cuando reciben cancha del estadio Azteca al equipo de la América Así es amigos, se nos viene el llamado clásico joven y en esta ocasión el equipo del Cruz Azul buscará sumar los 3 puntos Amigos, como recordaremos la jornada pasada el equipo de Cruz Azul viene a empatar a uno ante el equipo de las Chivas Ojo amigos, el Cruz Azul necesita sumar de a 3 puntos para instalarse en los primeros 4 puestos de la tabla general Si es que quiere alcanzar la liguilla directa Es por ello amigos, la importancia de este partido ya que buscarán sacar los 3 puntos Por otra parte tenemos al equipo del América, las Águilas, no llegan tan bien a este partido Ojo amigos, bien de sacar los 3 puntos la jornada pasada cuando vencieron al equipo de Tigres 1-0 Pero ojo, entre semana jugaron la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF Donde tristemente perdieron con el Monterrey y perdieron la posibilidad de ir un Mundial de Clubes Esto amigos, sin duda, los desconcertó Ya veremos que tal llega el día de hoy el líder de la competencia en la América Que actualmente se encuentra en la primera posición con 34 puntos Y bueno, ya veremos que tal les va el día de hoy Y bueno cracks, el partido entre Cruz Azul y América lo podrá seguir por la señal en vivo de Tu DN en este caso será el canal 2, el canal de las estrellas amigos para que no se lo pierdan Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También, si no cuentas con televisión en vivo puedes buscarlo por la aplicación de tu DN Ya que lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Espero les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like Y nos vemos para un próximo video